Te amaré Te amaré como el mundo Te amaré, aunque venga el final Te amaré, te amaré en lo profundo Te amaré como tengo que amar Te amaré, te amaré como pueda Te amaré, te amaré al día siguiente a demás Te amaré, te amaré lo que queda Te amaré cuando acabe de amar Te amaré, te amaré si no estoy muerto Te amaré, te amaré como cierto Te amaré, te amaré como cierto Te amaré junto al viento Te amaré, te amaré con adiós Te amaré como único ser Te amaré hasta el fin de los tiempos Te amaré, te amaré 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 Roberto Medratti Te amaré Te amaré Te amaré Te amaré Te amaré Te amaré